La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Valeria Cruz Medel, hija de la diputada de Morena, Carmen Medel Palma Sé que el clima de inseguridad es para todos y no solo para diputados y diputadas Hay varios aquí que vienen de los estados que dice Es que vivimos con la muerte encima, todos los días y a cada minuto tememos por nuestra vida Manifestó la diputada Morena Si esto le pasa a la hija de una diputada, como está la población en general Quien está en la indefensión ante los criminales, declaró la legisladora La experredista mandó condolencias a su compañera Carmen Medel Palma Morena, el grupo parlamentario que controla la Cámara de Diputados Pidió pacificar el país y erradicar la violencia Luego del asesinato de la hija de una legisladora de ese partido por Veracruz Con profunda pena, el asesinato de la hija de nuestra compañera diputada Carmen Medel, del distrito 14 del estado de Veracruz, dijo Pablo Gómez, diputado de Morena, quien fue respaldado por legisladores del PAN, PRI, PT, TVM, PES y los diputados sin partido Valeria ha sido hoy víctima del estado de violencia en el que vivimos los mexicanos y las mexicanas, recordó Gómez entre gritos de justicia Justicia El legislador de Morena manifestó que hoy encaramos la tragedia de manera mucho más directa, con un miembro, con una miembro de esta asamblea Todos estamos sujetos a esta crisis de violencia y todos juntos como legislatura, debemos responder ¡Gracias por ver!